¿Qué tal chicos? Tenemos un nuevo reto. Entrad en la aplicación El Reto Definitivo, en la página de Facebook de Alidas Fútbol y dejadnos vuestros mensajes en la zona de motivación. Tenéis que darlo todo. Es el último reto que nos falta de esa Copa Confederaciones y que todos lo tenemos que conseguir. Así que os animo, muchas gracias y un besito.